bienvenidos a un vídeo más con polo ambrosio estamos en ato verde que es en antiguo guatemala ustedes lo pueden buscar por reyes o por google map ahí está lo que es el entradero de abajo es el entradero que los trae a este parqueo aquí los jóvenes son 23 por parqueo y 115 por persona contra aquí ayúdame nosotros ahorita vamos a subir esta parte y para arriba y allá en aquellos árboles ahí lo está esperando un carrito de golf que nos va a llevar a la instalación lo que es el restaurante así que nosotros pues vamos a ir ahí ese es un lugar muy turístico muy conocido por las personas que vienen hasta el salvador de cualquier parte del mundo y acá para una invitación a ustedes si quieren venir pues pueden venir a disfrutar con la familia y todo eso así que tienen facebook tienen instagram así que nosotros vamos a caminar lo que es este caminito para poder llegar al lugar allá abajo estábamos ahorita luego pues se hace otra caminadita para allá solo lo mucho que va a caminar son dos minutos o un minuto y ya empieza a ver lo que es las montañas hacia alrededor lo que es la preciosidad de Guatemala por todo lo que se va a gastar aquí bueno ya no es el último en el video ya les digo pero en un aproximado me dijo el muchacho unos 300 que sales pero ahorita pues vamos a ir y después perdimos el precio cuanto lo que gastamos ya llegando allí ya pueden ver lo que es el carrito que lo está esperando bueno pues aquí lo vamos a sentar en este sillón ya estamos listos así que ahorita vamos derechitos aquí lo tratan como rey a uno aquí vamos a entrar aquí al lugar así que está bien bonito este lugar bueno pues ahorita ahí está la caja donde vos nos pagas y debajo pues vamos a conocer el lugar que vamos a subir un barrio bajo cuando sea esta primera área ahí están bomboniendo toda la gente bienvenidos entonces por este lado se ubica nuestro restaurante toda esta plataforma hacia la derecha hacia el área restaurante tenemos ubicadas mesas el aire libre a las 12 del mediodía empezamos el servicio de almuerzo si ustedes gusten ordenar algún pletivo pueden acercarse acá y acá les van a asignar una mesa bueno gracias por este otro lado tenemos el área de bar acá en el centro de esta barrica es un minibar y alrededor tenemos salas de estar con vijas al bote ahí las cosas pueden sentar ahí si pueden sentarse acá y ordenar bebidas si gusto a ver que bonito es como un barrilito exactamente al inicio esta barrica fue utilizada para almacenar sidra y acá fueron trasladadas y convertidas en este caso en un minibar y otras que vamos a ver más adelante están convertidas en cabañitas que bonito este lugar adelante bueno amigos pues aquí estamos presentando este lugarcito alto verde que tiene muchas instalaciones bien bonitas está el bar para que ustedes hacen los traguitos y acá está lo que es el restaurante para poder almorzar y cenar ya lo que dice este lado se encuentran lo que son los baños están haciendo muy bonitas vean ahí están todos los baños tanto para los hombres y para las mujeres vean esta partecita acá ¿cómo se lo puede llamar esta partecita? estas son nuestras áreas lounge así es en este lado tenemos salas de estar donde ustedes pueden descansar apreciar la vista hacia las montañas tenemos juegos de mesa que pueden hacer uso algunos libros también si desean leer y acá pueden ordenar café ¿puede por el mismo costo o por otro costo? no no acá es parte de lo que incluye todo o sea que todo incluye el mismo precio lo único es que si el consumo en el restaurante si es adicional denos el precio ahí exacto que ustedes saben de todo el parqueo de entrada de acá, de la costa de almuerzo si el costo de ingreso son 115 quechales por persona verdad y el costo de parqueo son 22 quechales en total son como 130 y 6.50 6.56 así es entonces acá tenemos en la parte de arriba tenemos otra área donde pueden ordenar bebidas otro bar donde pueden ordenar bebidas y nuestros miradores están en la parte de abajo ahorita pues vamos a ir a la parte del mirador donde pues ahí es más que todo es la parte principal donde sacan la fotografía todas las personas que vienen en la red ¿que me da entrada o solo esta entrada? así es aquí el sendero se divide en dos partes entonces acá hacia el lado derecho subiendo los escalones de madera van a llegar al mirador verde de los árboles luego bajando el sendero a la izquierda llegarán al mirador de la maya maya que es la net que tenemos en la parte baja va entonces ahí tenemos una regla cuando ustedes vayan a llegar a ese lugar hay unas almohadas sobre la red para subirse a la red se tienen que quitar los zapatos es sin zapatos para subirse a la red a la red de fin adelante que lo disfruten donde ustedes se dirijan los senderos conectan entonces pueden irse a la derecha o a la izquierda y van a conectar los senderos bueno muchas gracias adelante que la pasen bien bueno pues primero vamos a ir a a este mirador del alto verde como dice que los dos caminos pues se unen es como un círculo miren que bonito lo que es el arco que hicieron ahí de bambú siempre siempre las personas se le dice con cuidado para subir a las escaleras los niños están bajo la responsabilidad de sus padres dice así que cada quien tenemos somos responsables a lo que pasa si vamos a subirnos ahorita a ver cómo se mira arriba a ver si tengo valor si por eso si me subí tu valor de subirme que bonito se mira wow el miedo olvídense olvídense del miedo un ratito déjenlo abajo y vean eso que chulada aquí hoy hay que quitar los zapatos hemos quitado la llena en este momento vean aquí se pueden sentar tomar su cóctel su cerveza lo que ustedes les gusta el tomar o también les pueden traer comida aquí se pueden sentar ahí para almorzar lo que ustedes gusten y apreciar esta hermosa vista les digo pues Guatemala es impresionante Guatemala tiene muchos lugares preciosos pero lástima que no los conocemos no los conocemos pero ahí pues vamos a ir explorando poco a poco para ir conociendo un poquito más de estos lugares acá por si está lloviendo no pasa el agua es lo que es una lona tiene sus luces imagino que acá de noche es bien bonito porque tiene bombillas está bastante iluminado no miren no miren que chula los pajaritos en el nido ahí y a ustedes acá no hombre que barbaridad así que ven a disfrutar este lugar ahorita ahorita por el momento hemos gastado como 200 no me dio la factura el muchacho pero un rato pues al terminar el video les digo todo eso pero por el parqueo son 23 tales y ya pues por personas como 100 y algo 115 wow miren varias redes de abajo de varias redes o sea este se llama mirador verde se llama ahí están otros barriles de aquí está el lado de nosotros del mirador verde y aquí pues está el área de los baños donde les mostré al principio y este barril miren que chulo como conservan las cosas acá abajo está otro ya pues si les gustaría estar solo con la familia no más ahí está otro otro mirador esto es para 6 personas 6 8 personas miren bonito aquí estamos estamos llegando a la malla verde y también pueden usar las sillas y estar tranquilitos ahí esto es para 2 4 6 para 6 personas nosotros vamos a seguir por allá acá está lo que es un sofá o un sillón para poder descansar hay muchas personas que sacan videos pero no sacan la mayoría de cosas no las sacan y eso pues sería bueno ahí está esa donde están esas pitas o esos cordones como quieran llamarle ahí no se puede pasar tiene que estar abierto para poder entrar uno o como la reservación ya saben pues donde la hacen y así puedes entrar uno al lugar y aquí estamos llegando lo que es a la a la malla verde donde es la foto principal casi en la todas las fotografías esto sale y lo bonito que no está muy alto ahí sí por si se cae no pero no creo porque está bien seguro no 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 se da buen golpe uno está hay como unos 4 o 5 metros para abajo ahí sí creo que tengo valor de subirme pero como dice las reglas principales acá quitarse los zapatos y esta es la vista que se mira de esta malla wow es la vista hacia el volcán que ese también siempre sale también la fotografía de lo que es el volcán pero ahorita corrimos con mala suerte que tiene nubes arriba pero ni modo la vida decía vean ahí están todas las recomendaciones dice los niños están bajo la responsabilidad de sus padres no fumar no tierra basura y quitarse los zapatos así que esas son las recomendaciones que son y amigos pues la hacemos la cual la invitación para que vengan a disfrutar a este lugar ya que yo sigo vértigo para las alturas pero este lugar si me ha gustado está bien bonito yo creo que por eso tuve valor o no sé si para el vídeo pero aquí hay como unos 6 6 metros para abajo de altura no está demasiado alto lo bonito es la vista que tiene hacia el volcán y vean que yo me la estoy pasando genial así que están invitados miren que ni ganas de irse de este lugar le van a una y también tienen su propia mesita para hacer su refresco o su cervecita y están viendo estas vistas espectaculares y nosotros ahorita vamos a ir a almorzar porque ya hace hambre y no hemos desayunado vamos y viajaba saca de un solo cuentado desde las 4 de la mañana salimos de la casa desde gutiapa para poder pedir a grabar este vídeo esperando pues que le guste esperando pues que sea de su agrado y siempre mejor la limitación que vengan acá a disfrutar pues de estos bonitos lugares que tiene antiguo guatemala que traigo le ofrecen ahí más o menos lo que tenemos cocteles caballero cerveza artesanal cerveza regular o algún traguito que se les antoje tequila un mezcal un whisky un gin un ron un aperitivo digestivo tienen variedades si o algún coctelito miren qué bonito y en la barra es de barril si es una barrica barrica originaria de almacenada en sidra a sidra sidra ajá ya hoy voy a utilizar en usted para servir tragos si la convirtieron en un barcito miren qué bonito ahí están amigos por estar la invitación ahí por los tragos a los que les gusta la bebida pues aquí les ofrecen de variedades de tragos aquí pues la gente es bien amable yo me pasé hasta ahorita al otro lado pero me pasé a este lado del bar aquí se pueden sentar ahí si gustan o sea aquí y pues tienen una bonita vista hacia el bosque y aquí dice que hay un bosque como la caminata dura 15 minutos pero para andar caminando no sirvo yo porque me canso demasiado y hasta otro barril que chulo este lugarcito así que está recomendado por nosotros nosotros que vamos a comer o vamos a ver si vamos allá pero para ver la bebida aquí nos vamos a sentar para mientras y ahí está también por si quiere una fogata ahí está se la pueden hacer hoy vinieron las bebidas y vale 35 que tal es cada vaso pero qué bueno está refrescantes y aquí bien que está algo frío y todo no está demasiado frío que se diga pero si se siente como un pequeño frío pero si vale la pena disfrutar ya lo movimos de lugar a su neto estábamos allá pero ahorita lo ponemos lo veremos porque esa es la área de restaurante miren que miradón más chulo aquí para abajo y aquí pues es lo más grande no le pedimos de favor que haya para un poquito la música pero mientras grabamos este vídeo para recomendar también el lugar y que venga más gente y que venga más gente así que está bien bien bonito este lugar entonces también allí lo pueden buscar en la página de ellos y también pueden reservar el lugar porque a veces pues viene mucha gente entonces tienen antes de venir para acá pueden buscar unas páginas allí y reservar su lugar ya por hoy no hay mucha gente hoy viernes pero no hay mucha gente por el momento me imagino que más tarde es donde se junta la gente acá bueno ya vino lo que es la comida estas papas primera vez que las veo aquí yo las había visto las había visto pero en Estados Unidos es el corte y ahora pues la estoy viendo aquí ahí está su salsita y la hamburguesa que se llama jato verde se llama la hamburguesa así lo tienen en el menú que vale 125 quetzales la hamburguesa total en las dos son 250 pero vale la pena así que vamos a comer ahorita en total en total lo que hemos gastado por todo alrededor de 500 quetzales antes de todo miren aquí tenemos chile cobanero chile cobanero bueno amigos pues ahorita ya salimos de este lugar ahorita pues no quiero quedar ahí porque está la música ahí pero en total que lo que gaste aquí fueron 682 quetzales entre el parqueo la entrada y la comida pues ganamos todo ya si viene más es más el dinero así que si quieren venir acá pues traigan un poquito de dinero unos 1500 por si quieren venir solo aquí uno solo o dos personas ya si quieren venir más así que el parqueo vale 23 el ingreso aquí vale de 135 vale y así pues está recomendado el lugar desde acá de Jato Verde por donde nos pedimos y está nuestro carito que lo va a llevar ya hacia el parqueo así que muchas gracias despido amigo Polo Ambrosio hasta la próxima lo vamos a dar antes de que se me apague el teléfono aquí lo vamos a mostrar lo que es el migrador de Activo Guatemala y Jocotenango es así que nos vemos